Hola Manuel, ¿cómo estás? Roberto, gracias por esta invitación, aquí estamos bueno, en cuarentena en cuarentena como está el mundo entero, pero bueno, desde aquí desde nuestras casas, con nuestra familia al lado con nuestros muchachos, pero aquí estamos igual trabajando estos temas igual dándole muy duro y pendiente bueno, de tener nuestra conversación que tus conversaciones siempre son muy interesantes y no, interesantes son las clases tuyas y los temas tuyos, viste y más en estos momentos si era yo, si era yo mira, te comento más o menos, pues, qué es lo que intentamos con esto, ¿no? tuve una idea de hacer digamos, dejar constancia de estas la profundidad a veces de nuestras reflexiones desde el punto de vista jurídico y más que hablar de Estado de Derecho vamos a hablar del Estado del Derecho entonces como, así como he conversado contigo y otros amigos profesores importante es la visión desde el lado de la academia de lo que hemos reflexionado y de los temas de cada uno digamos ahondado un poquito, ¿no? tú coméntanos a quienes no te conocen cuál es digamos la materia que te ha gustado desarrollarla y en la cual te has movido como profesor y por supuesto como profesional que has ahondado en ella bueno, fíjate Roberto esto lo sabes tú pero como bien me dices poco para para las muchas personas que nos están viendo por tus redes que por ser aprovecho para felicitar esta iniciativa que has tenido como muchas de tus iniciativas que son justamente para para llevar conocimiento llevar contenido a la gente incluso más allá del mundo jurídico eso es algo que hay que aplaudir y hay que celebrar bien en cuanto a tu pregunta yo me he venido especializando desde hace mucho tiempo en el área del derecho público concretamente el área de derecho administrativo y constitucional dando clases en la Universidad Central de Venezuela de derecho constitucional actualmente dando clases de derecho administrativo en la Universidad Monte Ávila en la Universidad José María Vargas hemos avanzado en el acercamiento a algunos temas particulares como es la función pública como es el régimen jurídico de los funcionarios públicos es un tema Roberto que a veces pasamos por debajo de la mesa y resulta que tú me lo has escuchado en otras oportunidades a veces olvidamos los estudiosos del derecho que el Estado no está ahí ni actúa autónomamente el Estado y la administración pública la organización administrativa está ahí gracias a los funcionarios públicos gracias a personas de carne y hueso que son los que se encargan de la aplicación de la ley de llevar de prestar de brindar los servicios públicos a los ciudadanos entonces un buen Estado un Estado que preste servicio debidamente sí es gracias al derecho gracias a las instituciones jurídicas pero en buena medida y esa es la medida más importante también es a sus funcionarios públicos a cómo se da toda una planificación para que los Estados tengan unos funcionarios públicos eficientes unos funcionarios públicos debidamente capacitados y Venezuela lo tuvo Venezuela 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 tuvo mira tiene ejemplos en el pasado el ELCA la CBG PDVSA de instituciones públicas que fueron modelo y referencia para el mundo y fueron modelo y referencia para el mundo fundamentalmente por sus funcionarios públicos por su personal por sus empleados que brindan que brindaban un servicio a la colectividad y trabajaban apegados a la ética apagados a la norma apegados a principios fundamentales que hoy día difícilmente podemos ver mira súper interesante te comentaba la otra vez en una en una conversación fallida que vista tu área te iba a lanzar una papa caliente ¿no? ajá una de ellas es bueno hablábamos del Estado yo tengo a veces una vena más o menos anárquica en algún momento o si no miniarquista por otro lado que a lo mejor sería la justificación del Estado por sí mismo que a lo mejor alguien en una línea de filosofía del derecho diría mira hasta cuándo vamos a estar con la parte del Estado digamos remachándolo así por supuesto es utópico pensar como dicen los anarquistas que el Estado va a acabar el Estado no sería ilógico pensarlo que vamos a llegar a esos extremos pero sí algo importantísimo que tiene que ver con mucho de lo que es digamos el régimen funcionarial que sabemos que son personas de carne y hueso no son alguien distinto a un ingeniero o un abogado o un carpintero son personas que tienen incluso una vocación hasta mayor que la de otras actividades porque de verdad en momentos en los cuales la institucionalidad está en juego mantenerse en un organismo público demuestra digamos por lo menos una vocación en línea genuina pero también hay digamos las adversiones o las perversiones y vemos que pocas son las causas o las que yo conozco de responsabilidad de los funcionarios pero no solamente en el caso digamos del estatuto de la función pública sino del contenido patrimonial tú has estudiado también parte de contra la corrupción pero la corrupción no solamente es la parte penal sino las consecuencias patrimoniales ¿tú crees que habría que ahondar en esos estudios? sin duda sin duda Roberto lo que pasa es que a ver lo que pasa uno tiende a veces a verlo desde la perspectiva meramente nacional la venezolana la que nosotros vivimos donde no hay un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado o lo que existe pero no es de hecho el derecho público en general en Venezuela está en absoluta minimalía no solo la función pública no solo el régimen de la tribuna en general todo lo que es el sistema jurídico de control de la administración pública hoy día es prácticamente inexistente tanto en materia de justicia constitucional como en todas esas áreas ahora por supuesto que hay que revisar hay que entrar hay que hondar muchísimo hay que estudiar todo el régimen de la responsabilidad de los funcionarios públicos de la perspectiva individual pero también de la perspectiva de la responsabilidad patrimonial del Estado y de la perspectiva del control fiscal como tú dices no solo de un punto penal lo que sería la ley contra la corrupción que establece sanciones penales pero también establece sanciones y procedimientos administrativos porque ciertamente una de las grandes fallas de la función pública la principal tiene que ver justamente con la corrupción y la corrupción no es solamente tomar dinero del erario público es una parte importante pero es una forma más de corrupción por ejemplo el funcionario que utiliza su investidura para valerse para buscar un favor particular el funcionario que va y le toca la puerta un comerciante y le dice mira yo soy funcionario público tú me tienes que dar este producto gratis o dámelo te lo pago después resulta que no lo pago nunca eso es corrupción eso es ir contra las normas éticas pero además contra las normas jurídicas que se establecen en las leyes en las leyes de la función pública y aprovecho tu papa caliente para un poco esa discusión que la hay y que la vamos a tener siempre sobre el papel del Estado la importancia del Estado el tamaño del Estado hoy día lo estamos viendo y estamos viendo con esta crisis del coronavirus que el Estado es importante el Estado la verdad es que es importante pero yo creo que el Estado tiene que ser algo que sea funcional no necesariamente un Estado pequeño que es un Estado útil o un Estado eficiente Venezuela muestra que también un Estado inmenso tampoco es un Estado útil al contrario nuestro sistema estatal venezolano tiene elefante es una cosa que no se puede mover absolutamente ineficiente lo importante es lograr a mi modo de ver es lograr un Estado que sea fuerte pero que sea ágil esa fortaleza esa agilidad de eficiencia esa eficiencia se traduzca en que los ciudadanos tengan sus servicios públicos por lo menos servicios públicos mismos los servicios públicos el mínimo vital que llama la doctrina alemana bueno ese mínimo vital sea debidamente prestado a los que ganamos agua electricidad gasolina chicos que en Venezuela hoy en este momento mientras estamos tú y yo hablando no hay gasolina en Venezuela son cosas que el Estado debe brindar y si lo brinda a través de particular el Estado debe por lo menos brindar la garantía de que los privados que la presten efectivamente cumplan con su lado por supuesto el riesgo de esa papa caliente es que entonces empezamos a y pasamos a filosofía política y filosofía del derecho quiero también aprovechar desde la óptica digamos de tu atención que es la parte funcionarial hay una realidad que es digamos las nuevas tecnologías y la transformación digital así como se está hablando de la ciudadanía digital es necesario también hablar del funcionario digital o de la función pública en la en la era de la tecnología y vemos como hay sistemas es más incluso no te lo había comentado no hemos hablado yo estoy participando en un grupo de estudios en la cual hay unos sistemas de de control perceptivo de lo que es licitaciones a través de incluso blockchain a través de lo que es la cadena de bloques ¿cómo ves tú la recepción de los estudiantes que se aproximan al estudio digamos administrativos y desde el punto de vista funcionarial frente a estos estos nuevos retos de la carrera judicial de la carrera administrativa en general frente a las nuevas tecnologías ¿cómo lo perciben digamos los estudiantes? Mira cada día es que a ver el derecho en general el derecho público en particular y el derecho administrativo muy específicamente tiene que adecuarse a cómo va moviéndose la sociedad o moviéndose el mundo eso es así desde que el mundo es mundo y desde que el derecho es derecho un servicio público hoy básico fundamental en el cual ninguno de nosotros pudiera vivir tranquilamente es el servicio de electricidad pero en 1800 eso era un lujo eso no era para nadie un servicio público bueno el mundo va cambiando el mundo se va adaptando poco a poco y el derecho público el derecho administrativo más concretamente se tiene que ir adaptando a esto y lo vemos hoy día con las nuevas tecnologías el internet hace 20 años también era un lujo el internet hace 20 años lo había en pocas casas hoy día es una necesidad estamos viendo cómo y vuelvo a utilizar el ejemplo de la pandemia que a pesar de lo grave de lo letal que ha sido esta pandemia nos ha servido para repensarnos como seres humanos nos ha servido para repensarnos como estudiosos como científicos como estudiosos del derecho en nuestro caso estamos viendo cómo hay estados que están realizando sus consejos de ministro están realizando sus actividades públicas están realizando toda la gestión política toda la gestión administrativa la gestión técnica del estado lo están haciendo por estas vías estamos viendo cómo hay clases hace poco yo estaba hablando con unos amigos de la República Dominicana que son profesores de la mayoría de derechos administrativos de la Universidad de Santiago donde ellos están dando clases por internet están dando clases por internet y los estudiantes también poco a poco se van adaptando a estos temas nosotros en la Universidad Central de Venezuela en clase de derecho constitucional nos vimos afectados por este tema de la pandemia pero no dejamos dar clases seguimos dando clases en la medida de lo posible por supuesto en la medida de lo posible me refiero porque Venezuela tiene un acceso muy limitado a internet lastimosamente en Venezuela nuestra conectividad es muy mala en comparación a otros países y sin embargo bueno ahí por internet hemos mandado material por esta vía Zoom hicimos un par de clases cuando no había conectividad bueno hacíamos alguna referencia por nota de voz es decir esto nos obliga a replantearnos cómo hacemos las cosas y el derecho está obligado necesariamente a adaptarse a ese proceso ese trabajo que tú vienes haciendo que me acabas de comentar ahorita no solo que es muy interesante sino que es fundamental es necesario es necesario hay que hacerlo si no lo haces tú lo va a hacer otro me encanta que seas tú que lo estés haciendo porque quiere decir que de ahí va a salir un buen material Roberto pero en todo caso el mundo está empujando para allá empujando para allá hay estudios por ejemplo la Fundación Estudio de Derecho la Fundación UNEDA la Fundación Estudio de Derecho Administrativo que dirige la doctora Belén Ramírez sacó hace poco una publicación donde hay unos artículos donde se habla de la necesidad de que hay que reformar la ley orgánica de procedimiento administrativo la ley orgánica de la administración pública incluso la ley estatutica de la función pública para adaptarla a los nuevos criterios tecnológicos porque es necesario es necesario sí, sí bueno creo que estaba hablando conoce bueno gran amigo en común con Alejandro Canónico que también ya conversé con él hablábamos mira así como está la necesidad de adecuarse imaginarnos y no es muy distinto cuando hablamos de transformación digital no solamente en la parte de tecnología sino en pensar y en analizar y ya incluso entender lo que sería un expediente administrativo digital ¿no? que va más allá de simplemente el escanear unas hojas sino que toda la función pública pueda ser verificable y la transparencia de todas las actividades públicas claro así es así es yo creo que poco a poco vamos a ir para allá vamos a ver cada día más la necesidad de que un registro una notaría reciba vía digital las solicitudes e incluso un tribunal reciba solicitudes vía vía internet y entonces el juzgado de sustanciación el tribunal de sustanciación irá verificando la necesidad de si se admite o no esa causa y eso se le dará curso y en la medida de lo posible también se harán situaciones de este tipo estos mismos amigos dominicanos me comentaban que están pensando en la necesidad de hacer reuniones judiciales telemáticas audiencias de amparo constitucional audiencias para allá vamos para allá vamos la verdad es que con esta situación global que estamos todos atravesando es más que en el menester digamos abordarlo desde ya claro claro esto que tú me dices el procurador del estado no es parte mi hermano Alejandro Canónico está en esto como lo están como lo están en todos en toda en toda la función pública en Venezuela y estoy seguro en el mundo entero aquí está la gobernadora del estado Tachir hace poco tuve la oportunidad de conversar unos minutos con ella de algunos temas y me comentaba que están haciendo las reuniones por esta vía en la medida imposible que están haciendo en distintos en distintos aspectos que están haciendo mira Manuel postula a tres profesores que te gustaría que estuvieran así exponiendo sus reflexiones así como estamos haciendo tú y yo para hacerles llegar la invitación tres bueno yo creo que Alejandro Canónico ya pasó ya pasó ya pasó por ahí ya pasó por ahí mira yo postularía por ejemplo Tulio Álvarez sí ajá ok sería uno yo postularía al profesor Leonel Ferrer jefe de la cátedra de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y postularía al profesor Morris Sierra Alta para que hable de temas de derecho penal tengo a Morris déjame déjame comunicarme con él casualmente es más del día antes del coronavirus porque él ha egresado también ah bueno tú no te llegó la invitación de la a tú no eres de la Central es verdad que después fue que te limpiaste el título allá con con la Católica resulta que yo soy de la Católica no no yo soy de la Católica yo soy de la Católica yo soy de la Católica hice mi especialización en la Central la Tenerife Administrativa es la Central ah bueno entonces no te vi el día del aniversario de la Católica que fue el viernes no 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 tuve Morris estuvo yo sí sí bueno lo invitaremos lo invitaremos Manuel muchísimo bueno ahí tienes mis tres por tu lado Roberto agradecido nuevamente te felicito por esta iniciativa siempre a tu orden dale chao cuídate gracias por ver el video gracias por ver el video